Amigos esta es otra camioneta que armaron con puros componentes de la marca War Audio El taller se llama Tigre Car Audio y se encuentra en la ciudad de Huehutla en el estado de Hidalgo Desde mi punto de vista hicieron un gran trabajo en la fabricación El detallado que le dieron a esta Astrovan 1998 Aquí se ven los cuatro bajos Caja acústica para cuatro bajos Este detalle que es un logo de lo que es la fabricación Medios Agudos también Y lo interesante es que también que esta parte se recorre, sale para estar a la par de las tapas de las puertas ¿Qué les parece el trabajo que hicieron en el taller Tigre Car Audio? Les repito, ubicado en Huehutla en el estado de Hidalgo Y saben que el propietario de este auto se aventó ocho horas de camino para participar en este Car Show Realizado en Izmiquilpan En el estado de Hidalgo Les voy a mostrar la zona de los amplificadores Aquí está la zona de los amplificadores Ahí se ven todas las baterías que alimentan este sistema de sonido De hecho vamos a etiquetar en Facebook Vamos a etiquetar al taller que hizo este trabajo Y en Youtube les vamos a dejar el link del Facebook de Tigre Car Audio Aquí están todos los amplificadores Aquí están todos los amplificadores Ese Powerus de 10.000 watts Es el que utilizaron para los subwoofers Y todos los demás, los War Audio son para medios y agudos La unidad principal Es de la marca Pioneer Aquí está la unidad principal También vamos a dejarles un link O vamos a etiquetar la página oficial de Pioneer en México Y aquí en las tapas de las puertas También las trabajaron para una caja acústica Que alberga dos medios coaxiales Es una Astrovan Les repito que utiliza como demo El taller Tigre Car Audio Ubicado en Huejutla En el estado de Hidalgo En el estado de Hidalgo En el estado de studied En Jesucrán En el estado de estudios ¡Suscríbete!